hola chicos qué tal en este vídeo lo que vamos a hacer es conocer bien algunas propiedades que tienen los diferentes estados de agregación que ya conocemos que como vimos en vídeos anteriores estamos hablando del estado sólido el estado líquido y el estado gaseoso a modo resumen vamos a armar acá una especie de cuadrito en donde vamos a ir marcando las propiedades correspondientes a cada uno de los estados cuando hablemos de difusibilidad me estoy refiriendo a la capacidad que puede tener una sustancia a poder por ejemplo escapar de un recipiente al hacer yo un orificio entonces imaginemos que tengo una maceta con tierra si yo le hiciese un agujerito no va a ocurrir nada porque los sólidos no son difusibles sin embargo si en esa maceta yo tuviera agua se escaparía por ahí el agua hacia un agujerito entonces los líquidos si son difusibles para los gases lo mismo la idea que quiero que tengan de expansibilidad es la capacidad de expandirse los sólidos y los líquidos no lo presentan lo único que representa son los gases cuando hablo de volumen constante me refiero a que bajo cualquier condición siempre se mantiene un mismo volumen en los sólidos eso ocurre y en los líquidos también sin embargo esto no ocurre para los gases porque el gas se puede expandir de manera tal de que su volumen no va a ser constante a menos que esté encerrado en algún recipiente herméticamente sellado cuando hablemos de la presión del recipiente las moléculas tienen capacidad de moverse eso conlleva una energía cinética que tienen al trasladarse resulta que las moléculas que son sólidas no tienen esa capacidad mientras que las líquidas las gaseosas y entonces imaginemos que al moverse las moléculas gaseosas estas pueden chocar contra el recipiente que las contiene y eso genera presión entonces los gases van a generar presión sobre el recipiente mientras que los líquidos siempre tienden a fluir sin embargo se van a encontrar con una limitación que es el recipiente que los contiene entonces este líquido que tiende a fluir se encuentra con esta barrera y se genera una presión entonces en el recipiente cuando hablemos de forma propia me refiero a que la sustancia de por sí ya tiene una forma característica esto ocurre en los sólidos sin embargo no ocurre ni en los líquidos ni en los gases que por el contrario toman la forma del recipiente que los contiene tanto los líquidos como los gases para el caso de los sólidos las moléculas siempre se encuentran fijas en la misma posición en realidad lo que ocurre aquí es que pueden vibrar las moléculas pero siempre manteniendo una posición fija mientras que tanto la molécula de líquidos como gases tienen la capacidad de moverse por eso hablábamos anteriormente que los líquidos podían fluir o que los gases podían expandirse entonces las moléculas de líquidos y de gases son móviles y por último la idea de tensión superficial es una idea propia de los líquidos lo que yo quiero que les quede claro es que en la superficie de un líquido lo que ocurre es que se genera una diferencia de energía con respecto a lo que es el líquido que se encuentra en el seno de la solución de manera tal de que este desbalance hace que la superficie del líquido sea un poco más resistente entonces esta capacidad le permite por ejemplo a los insectos caminar por encima del agua gracias a esta tensión superficial a grandes rasgos lo que ocurre es lo siguiente yo si tengo un vaso con agua las moléculas generan por su propio peso un vector hacia abajo por el empuje un vector hacia arriba y diferentes vectores por su capacidad de traslación este vector de peso se cancela con el vector hacia abajo y así ocurre con todas las moléculas sin embargo en las moléculas que se encuentran en la superficie el vector de empuje no se ve cancelado y esto es lo que genera mi tensión superficial y esto es lo que ocurre